Me da miedo mojar todo esto del PC Ehhh, ¿qué es esto? Miquel contra Joan Wow, si fui compacto como no estaba así escrito Vigila que no se caiga, espera No se estoy Vale, que me siente y esto no se caiga ¿Quién quiere castear? Bueno, tú no Vale, pues aparto esto Pues déjale sentarse ahí al... Sí, porque él va a castear, antes ha estado casteando Déjalo Esto me... aquí... ¿De qué es? Vale ¿Cuánto más cabe que te dé esto? No, 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 que es mía Sí Vale, espera, espera Vale, pues voy a tener aquí a Dr. W Casteando Mientras... Acabo de hacer un par de cosas Por ejemplo Vale, hola gente Vale, hola gente A ver, me quito los... me quito los castos ¿Cómo es? ¿Se te oye? ¿Se te oye? ¿Se te oye? Si se me oye... bueno, las últimas veces que me he puesto me ha dicho la gente que se me oía Si eso... Vale, si no oís a Dr. WD Poned... Pero ya deben estar un poco... Si se me oye, poned caparros Me iban a estar un poco hasta los cojones de esa pregunta Porque creo que la han preguntado tres veces Pero bueno... Es que está todo esto mal puesto Wow, tordo En fin... Vamos a comentar esto un poquito Sí, voy comentando mientras yo arreglo ¿Qué partillas, por cierto? ¿Eh? Esa... ¿Cómo van? Que yo sepa Pues actualiza el Estela y el... Por eso cuando puedas Bueno, ve comentando y ahora lo cambia Bueno, como veis estamos ya casi al... Uff... Le tira al Byr Se vota contra el escenario Ahora mismo... Mazone tiene una ligera ventaja Pero bueno... Con Pikachu... Miquel podría superar la... Algún grab... Lo coge... Va por el... No pilla al Luper Lo vuelve a coger... Mira que es difícil de coger con Lucas a veces O sea, tienes que leer bien al jugador Si no te castigan, como ves Si no te castigan, como ves Si no te castigan, como ves Ahora mismo nos restan aquí el percent Le tira un backthrow Que lo mata Y esta partida es para Mazone Es la primera, ¿no? Que ha ganado Mazone, me parece Va 1-0 Estaba apurada, la verdad He llegado allí un poco a la mitad, pero... Está bastante bien El Lucas de Mazone... A mi me gusta bastante Nos anima a todos los... Luchadores de Low Tires que... A que sigamos Bueno, vuelven a Pueblo Smash, me parece Me parece que antes también estaban en Pueblo Smash Vuelven a Pueblo Smash Empieza la partida Miquel se hace un pequeñito combo Pase de... De Acils y... Uff... De momento tiene una ventaja de 30 Ha sido para Joan, ¿no? Sí, la primera para Joan De momento... Miquel lo está haciendo muy bien No lo ha tocado ni una sola vez Mazone Está al 73% ya Y sabemos que Pikachu... Pikachu puede mantener el liderazgo... Gracias a su velocidad, a sus movimientos, ¿no? Bueno, pero... La verdad es que Mazone está haciendo un montón de daño Apenas en... 3-4 golpes ha conseguido ya... Lo está igualando casi el porcentaje La diferencia es de menos de 10% ya Consigue el... El Down Throw a Per El Juha, como lo llaméis No sé qué meme... Usáis de... De Mother Dead Mom... Estaría bien No, o sea... El Juha de Lucas... ¿Qué nombre se le pone? El Juha de Lucas... ¿Qué nombre se le pone? Yo propongo... Yo propongo... Dead Mom o algo así... Piquei Madre Piquei Mom Ahí está... El Piquei Mom El Piquei Mom Y esto, bueno... Está igualado... De momento... De nuevo... Miquel consigue... Si Miquel consigue unos porcentajes muy bestias de diferencia a veces... Coge a Z Down Throw... Lo conecta con el Nair... Intenta ir a por el Aper no lo consigue... Le ha hecho ahí un Aper Miquel que... A lo mejor va en Mind Game pero... Me ha sacado mucho... Unthrow... No conecta... Miquel que no le deja tranquilo... A Mazone... Mazone le da con el Fire... Le intenta perseguir con U-Pers... Le da con el Dash Attack... Lo tiene ahí fuera del escenario... Vuelve sin problemas... No conecta ese... Down Smash de Mazone... Ahora mismo el porcentaje de Mazone es peligroso... Down Throw a... Nada... Casi... Ese Side B... Que le envía para afuera... No sé si lo he intencionado... O no... Pero... La Z está haciendo bastante bien... Y de aquí puede salir algo... Le hace muy buena... Esa... Y los dos están chungos... Pero... Aquí quien más tiene que perder es... Miquel... Miquel ya puede... Intentar hacerle algo porque... Mazone lo tiene ya... El Dash Attack este que no lo mata... Por poco... Down Smash... Down Smash lo mata... Espera... 1-1... Cuando juegas la puntas... Está bien... Las batallas estas... Bastante apuradas... Hombre... Es lo que tiene ya... Avanzar en las rondas... No estoy yo... No estoy... En verdad... En parte me alegro... Porque ahora puedo castear tranquilo... Y me olvido... Si... Kakarot... La verdad... Niños... Que... Lingen... Está fuerte... Según el club de... De Ike... Los Forzudos... Es muy fuerte... Bueno... Comentando de nuevo... Esta vez la ventaja... Bueno no... Esta vez no... De nuevo la ventaja... La consigue Miquel... Al principio... Pero... Mazone es muy rápido en acortarla... Enseguida... Estaba extendida... Sobrevolando el pueblo... Eh... No sé cuan... Uff... Intento hacerle el Gimp... Pero... Parece que ambos van a sobrevivir... Muy buena recuperación por parte de ambos... Y buenos intentos la verdad... De Gimp... Pero... Precisamente Lucas... Y precisamente Pikachu... Son dos personajes que con sus recuperaciones... Lo que hay que hacer es... Matarlos... No Gimperlos... Bueno... Si... Podrías Gimperlos... Pero... No es tu prioridad... ¿Verdad? Intenta dar con el... Trueno... No... Consigue nada... Will... Tu si eh... Estoy aquí... Montando... Perdón... Un momento... Estaban hablando... Bueno... Está ahora mismo... Miquel con una ventaja de una vida... Pero... Perdón... Está... Mazone con ventaja de una vida... Pero... Pero la vida de Mazone está en peligro... La verdad... 150% casi... Pero... La verdad es que lo está... Lo está manteniendo muy bien... 40% es algo a tener en cuenta... Con Lucas... Además... Me estoy dando cuenta que este escenario... Puede que beneficie a Pikachu también... Pero... La verdad es que... Mazone... Lo está... Utilizando bien a su favor... Por eso... Sabemos que Lucas... También puede matar muy bien... Por arriba... Con... Unthrow... A... Upper... O... Upthrow en sí... Upthrow en sí... Es un... Killthrow... Uff... Se ha tirado a Miquel... A por él... Con el cabolo... Se la ha marcado... Y me acabo de dar cuenta... Se le ha metido un cabezazo... Se le ha metido un cabezazo... Un downer... Me acabo de dar cuenta... Ahora de que... El suelo... Hay manzanas... Y peras... Y no sé qué... Porque son las... Frutas de Animal Crossing... Señores y señores... Y bueno... Vemos que... La ventaja que tenía Mazone... La está cortando... Miquel... Poco a poco... Bueno... Poco a poco no... Porque Miquel precisamente... Con su Pikachu... No es de los que van... Poco a poco... Está haciendo muy bien... Uff... Le ha comido el... El... El truenecito ese... Que la verdad la he... Ha estado bien... Ha estado bien... Porque... Ha estado al 40%... Debido a los dos golpes que le ha pegado... Pero se ha puesto al 20%... Gracias al... 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 PSI Magnet... O PK Magnet... Como lo queréis... Si te da mejor... Dime... No... Si te da mejor verlo aquí... Ah no... Lo mismo... El lag cual es... Bueno... Kill% para ambos... Mazone... Le conecta al... La Per... Y... Ya tenemos el... El 2-1... Mazone avanza... Y... Miquel se queja del grab... Pero bueno... Felicidades a...